En Santiago del Estero, vieja de gente buena, corazón humilde y valores cortados por un sueño de libertad. Sueño de libertad que nos dieron nuestros ancestros en una lucha marcada por la sangre de Borges. Quien arrepentió con furia por su sueño de emancipación por nuestra ciudad. Ciudad antigua quizás a veces olvidada, allá en la distancia donde en poemas el sol cubre de estridente luminosidad acompañando el trabajo del jornalero. Lleva la huella del trabajo y en sus fracciones la herencia de nuestro aborigen que hasta un par de su lengua, Kichus, es transmitida por nuestros abuelos. Y que Don Sixto rescató y llevó por todos los escenarios y canales más importantes en cuenta de música y alegría. Alegría, que quizás hasta veas se desapareciera en versos que permitían comprender la vida del trabajador, que gasta incansablemente sus esfuerzos. El sustento de los huyos, en donde su mayor tesoro es un patio y un rancho humilde, acompañado de la familia y los sabios consejos de los abuelos. Los huyos, aquellos que se transmiten de generación en generación, el contenido de su historia que nunca se va a olvidar. La libertad, un sueño que pudimos cumplir estampado en el pacto de la vida. La lucha de muertes antigueños, que encabezado por Juan Felipe Ibarra, dio batalla hasta poder ver realizado el anhelo. El anhelo, que no ha quedado tronco en una declaración. Sino que fue acción, gobernó, dirigió y siguió pensando en la necesidad de aquel pueblo. Un pueblo que debía crecer y sustentar el espíritu con aprendizaje y conocimiento. La creación de escuelas y después de la iniciativa de pensadores. Como la brasa, pensadores que siguieron forjando pilares desde la educación. Porque un pueblo con educación es la guardia más fuerte e imposible de atropellar. Y hoy seguimos con otras luchas, nuevos desafíos. Pero sí, olvidar que cubremos 200 años. Sí, 200 años de autonomía provincial. La verdad que nos legaron a la Colón Pampos. Y desde nuestras aulas seguir enriqueciendo. Enseñando a aprender y a valorar. Felices 200 años de nuestra autonomía provincial. ¡Gracias!